Paso demasiado tiempo en línea, pero al menos estoy consciente de ello. En cambio, siento que la gran mayoría de las personas no tienen una noción real de la cantidad de horas que pasan en internet. Y es por eso que soy mejor, soy superior y voy en un pedestal. Les voy a contar cómo tuvo esta epifanía de que paso demasiado tiempo con mi celular. Y es que me desperté un día, abrí mis grandiosos ojos, y al lado de mi cabeza estaba mi teléfono. Porque lo pongo al lado de mi almohada en la noche, cosa que da radiación al cerebro, pero no importa porque me hace más inteligente. La cuestión es que lo agarré, deslicé al costado y me salió una noticia. Ya falleció la reina de Inglaterra. Datazo. Cuestión que no quiero leer la noticia porque es demasiado trabajo, así que me voy a TikTok. Y el primer video que me sale es uno explicando que falleció la reina de Inglaterra. Excelente servicio. Entonces me pongo mis pantalones, voy a la cocina donde están mis papás, y me dicen falleció la reina de Inglaterra. Datazo. Y les digo, ya lo sé. Permítanme pensar que hay algo raro en esa interacción. Y es que, a ver, pongámonos en el POV de una persona normal. Sí, les acabo de decir raros. Pongámonos en el POV de una persona normal. Se levantan, desayunan, prenden las noticias, se despiertan y procesan información. Ahora, se levanta su hija, que todavía ni siquiera ha pasado al baño, y ya tiene la misma cantidad de información. ¿No les parece un poco raro? Y además ineficiente, porque, a ver, no sé si me explico, pero mi cerebro todavía no se ha terminado de prender. Ni siquiera las computadoras te dejan empezar a usarlas cuando todavía no se terminan de prender. Hay que esperar a que se inicie el Windows. Yo me estoy despertando y ni siquiera sé si realmente me desperté o es uno de estos sueños raros donde parece que te despertaste y tuviste un gran día y después al final resulta que nunca te levantaste de la cama y tu vida es igual de horrible que siempre. Y es que las personas en la actualidad nos estamos acostumbrando a recibir información de todo tipo, de todas partes, al mismo tiempo, sin importar si realmente podemos terminar de comprender lo que acabamos de recibir. Y eso es bastante deteriorante para el cerebro. Primero que nada, por lo que ya sabemos todos, del problema con la atención dispersa. Y sí, la atención dispersa ya ha existido de toda la vida, pero el span de atención general de las personas ha bajado. Es decir, hay un exceso de incidentes de no puedo ver una película sin un clip de Subway Surfers abajo. Es más, creo que podría decir que hay un género de contenido nuevo que es contenido de servicio. Es como los perros de servicio para la gente discapacitada. Bueno, esto es para videos discapacitados de colores y discapacitados de calidad en general. Entonces le ponemos abajo un video que tiene un estímulo visual real para mantenernos entretenidos con el primer video. Es como que se ayudan entre sí, ¿no? A veces incluso me cuestiono si realmente el problema es que hay falta de atención o es que genuinamente el video que está arriba, que son nada más un montón de capturas de pantalla de Reddit, una atrás de la otra, es aburrido. Adicionalmente también se ha arruinado nuestra memoria. Antes era muchísimo más fácil recordar el apellido de alguien, recordar un número de teléfono, o recordar el nombre de un actor que debería haber salido más tiempo en una serie porque era bonito, pero no le dieron suficiente escenas. Eso también fue muy específico. Y es que ¿por qué guardaría esa información si puedo acceder a ella fácilmente con ver mi lista de contactos, con hacer una búsqueda en Google? Entonces no hay punto en recordarla, por ende nuestro cerebro simplemente la descarta. Eso me deja pensando en realmente cuánta información perderíamos si nos quitaran nuestros dispositivos electrónicos. Y siento que todo esto es un poco inevitable porque usar internet, el celular, se ha convertido como en el hobby default de las personas actualmente. Y sí, siempre va a aparecer un señor y te va a decir ¿por qué no salen a tomar sol? ¿Por qué no tocan pasto? ¿Por qué no buscan un curso de cerámica? Y es que es difícil ir a buscar un curso de cerámica cuando hay una opción mucho más inmediata y entretenida que es tirarse en la cama con el celular y ver videítos de una chica estética haciendo tacitas de cerámica con caritas. Además, no sé ni siquiera cuánto cuesta un curso de cerámica. La última vez que pregunté lo daba a una chica con pelo de colores y era muy caro. Pero eso también fue muy específico. Lo que quiero llegar es que es comprensible que las personas opten por la opción más fácil. El gato quería irse. Y estoy un poco conflictuada con ese tema porque no sé si realmente es tan malo porque hay personas cuyo hobby es ver películas. Entonces, ¿cuál es el problema de que tu hobby sea ver videos de YouTube? Pero simultáneamente pienso que eso tiene que estar balanceado con tocar un poquito de pasto. Y comenzar una actividad nueva requiere de iniciativa y muchas veces, dependiendo de la actividad, también de recursos. Pero ¿qué te detiene de tomar un lápiz, un papel y empezar a querer intentar dibujar mientras ves videos de dibujo? Digo, ¿hay personas que generalmente me sorprenden porque no tienen ninguna iniciativa de nada en su existencia? Ahora es cuando me cancelan por insinuar que el lápiz y el papel son recursos accesibles para todos en el mundo. Entonces te deprimís porque no hiciste nada, porque ya pasó todo el día o pasaron los días y no has hecho nada más que estar tirado con el celular. Entonces te levantás, intentás dar una vuelta por la casa para ver si hay algo que hacer y como no tenés iniciativa para iniciar una actividad nueva y no hay nada disponible que hacer ahora mismo, te volvés a tirar con el celular y te seguís sintiendo mal. Ahora es cuando me cancelan porque las personas que están clínicamente deprimidas pasan demasiado tiempo en la cama porque están deprimidas, pero claramente no estoy hablando de eso, pero alguien se va a quejar igual en los comentarios. Y cuando te das cuenta de que el uso excesivo de celular y computadora es problemático para tu existencia e intentas dejarlo de manera generalizada como estilo de vida, te empieza a dar ansiedad, te da ansiedad porque dejaste tu celular un montón de horas en una mesada y no sabes si alguien te mandó un mensaje importante y no lo viste, o si alguien piensa que lo odias porque no le estás respondiendo y vio un tiktok de una chica que decía que si no le respondías era porque no querías. No sabes si el que te gusta subió una historia y no la viste, no sabes si el que te gusta vio tu historia. Y todo esto es una proyección que le pasa a las personas que pasan demasiado tiempo en internet porque creen que lo que pasa en sus teléfonos es algo que es increíblemente más importante de lo que en realidad es. Es como si a estas personas les costara concebir que hay otras personas que tienen trabajo y pueden no estar viendo su celular mientras trabajan o aunque sea no verlo para cuestiones sociales. Que hay personas que dejan su celular en la mesa, hacen sus cosas, hacen su día y lo revisan muy cada tanto. Hay personas que ven sus mensajes o no los ven hasta que no es el final del día y están sentados tranquilos y se ponen a responder todo. Hay personas que no responden tu mensaje, lo ven y no te lo responden porque genuinamente no les interesa tu conversación y no les parece tan ofensivo en general no responderte. Sí, hay que entender los tiempos actuales y comprender que en el lenguaje social actual dejarle a alguien un mensaje en visto es mal educado pero también deberíamos entender y madurar un poco el hecho de que tal vez esta persona vio tu mensaje y planea responderlo después o que incluso tal vez lo vio, planeaba responderlo después y se olvidó o que simplemente no le pareció que tuviera nada con que continuar la conversación. A lo que voy es que estas personas tienen tendencia a sobre reaccionar mucho y ni siquiera va en mensajes directos necesariamente, también puede ser porque mandó un mensaje en un grupo y nadie se lo respondió porque se fue entre los mensajes entonces piensa que todos en el grupo lo odian y quieren excluirlo. Se me ocurren tres ejemplos de personas que he visto en los últimos meses demostrar que claramente pasan demasiado tiempo en línea. El primero era esta Swifty que estaba teniendo un hilo de tweets enojada porque estaba enojada del prospecto de que Taylor Swift algún día tuviera una hija mujer porque según ella, Taylor Swift claramente solamente sería buena madre de un varón por ende sería cruel y egoísta tener una hija mujer porque la maltrataría. El grado de proyección rompió la estratosfera, generalmente los mami issues son palpables, los puedo masticar. El segundo ejemplo fue cuando pasó el incidente del glory hole en Argentina que es básicamente que había un glory hole en un baño de un supermercado en Argentina y es como, no quiero que me bajen el video, no quiero que lo demoneticen, por favor no me limiten la monetización no estoy diciendo cosas raras. Sí, había uno de esos en un baño de un supermercado, cosa que es increíblemente inapropiada y una persona se vio afectada por esto porque estaba tratando de entrar a la caseta y alguien le metió el pingo por ahí. Claramente eso es terrible, pero había una persona en internet que estaba defendiendo esto porque según esta persona, esos glory holes son la única forma de tener relaciones de las parejas del mismo sexo que todavía están en el closet y es increíblemente discriminativo querer tapar sus agujeros para tener relaciones en baños de supermercados. Eso debe haber sido la cosa más crónicamente en línea que escucho en mi vida. El tercer ejemplo que he estado pasando con los yankees en TikTok esta última semana porque hay una canción que se hizo viral y nadie sabía cómo se veía a quien la cantaba. Entonces después la chica subió un video mostrando que ella cantaba la canción y a la gente no le gustaron sus pestañas. La gente se burlaba porque tenía unas pestañas horribles, parecen una oruga, no sé, son super raras esas pestañas. Y de repente empezó a haber un discurso en internet por ciertas personas claramente crónicamente en línea diciendo que la razón por la que la gente se burlaba de ella era por su color de piel, no realmente por las pestañas, no, no lo es, es por las pestañas, tienen pestañas feas. ¿Por qué tienen que convertir todo en una cuestión discriminatoria? Otra tendencia de las personas que pasan una cantidad extrema de tiempo en línea es que solamente saben conversar sobre cosas que pasan en internet o medios de internet. Lo que tuiteó tal famoso, lo que posteó tal político, lo que se hizo viral en TikTok. ¿Y cómo no vas a seguir a ese pelado gracioso? ¿Todo el mundo sigue a ese pelado gracioso? No, no todo el mundo sabe quién es ese pelado gracioso. Y ese es otro problema, piensan que lo que pasa en su algoritmo es algo que se trasluce directamente al mundo real y a las calles. No, la opinión política prominente que ves en tu algoritmo de Twitter no es realmente la opinión política prominente que hay en la calle, es solamente la de tu algoritmo. Si quieres saber cuál es la opinión política que hay en la calle, deberías tal vez salir a la calle. También hay un problema particular con la gente que usa redes sociales en exceso y es que se deteriora su capacidad de comunicación porque en las redes sociales todo se comunica de manera finita, unilateral, cerrada. Es decir, yo tengo razón, el que no tenga razón es tonto. Y eso deteriora tu capacidad de diálogo porque, a ver, la situación puede ser lo más relativo del planeta. Podría tener razón también una persona que te da la contra, pero no hay diálogo. Les voy a dar un ejemplo porque siento que no me explico bien. Y siento que no me estoy explicando bien en general en todo el video, pero es que nada más estaba tratando de hablar sobre un tema del que quiero hablar hace mucho y realmente no sé si lo estoy formulando muy bien. Y capaz depende del contexto y todos tienen razón, pero en el formato de la red social se ve como ¡Papeada! Y la urgencia que tienen por ser el que tiene razón en estas situaciones se siente como muy de vida o muerte. Es como si genuinamente a los que no tuvieran razón les fuera a explotar la cabeza o algo así. Es como una buena premisa para Sao. Y ni hablar en el tema política porque ahí la gente ni siquiera quiere hablar de política, solamente tiran carnada para ver si pescan a alguien del bando opuesto para poder tener una persona a la que se sientan justificados para agredir verbalmente, echarle la culpa de todos los problemas del planeta, su abandono materno, que su papi les odia y que su perro Toby se escapó de la granja cuando tenía 8. Lo pisó un camión. Y la gente se comporta así en redes porque tiene anonimato, se esconde detrás de un nombre cute, una foto de una loli y brillitos en bio. Y se dedican a tener solamente dos tipos de interacciones. La primera son ellos diciendo la cosa más aberrante y ofensiva que has escuchado en tu triste vida. Y la segunda son ellos diciéndole a otra persona que es malvada por decir algo que a ellos les molesta y tratando de sentirse mejor persona porque se sienten culpables, porque su historial de me gusta son un montón de cosas cuestionables. No tengo mucho más que decir. Obviamente hay circunstancias especiales como discapacidades y un montón de cosas que pueden hacer que una persona termine estando en su casa y no tenga otra opción para existir o socializar que sea el internet. Y eso a veces pasa, pero claramente no estoy hablando de esos casos aislados. Incluso hay circunstancias generales como las pandemias que pueden llevarnos a esas situaciones. Pero claramente no estoy hablando de eso y es un poco sentido común, pero siento que tengo que aclararlo porque el sentido común es algo que se ha vuelto medio extraño en estos lares y siempre va a aparecer alguien en los comentarios preguntando por este caso específico. Como sea, ya terminé y me voy a dormir la siesta. ¡Gracias! ¡Gracias!